Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal, en esta ocasión traemos el Funko de Tula de la línea Around the World, es el número 2 del país de Brasil Bueno, procedemos con este pequeño unboxing Bueno, este Funko ya lo voy a ver, es la segunda vez que, bueno, hago la toma porque me salió mal la primera Entonces esta es la segunda, para ver que tal sale, ok Bueno, aquí tenemos, ya lo sacamos de su caja Ahí está Y el Funkito por fuera Este Funko me gusta mucho porque tiene, es como doble vista De cualquier forma se le ve la cara y se ve muy bonito Pondremos ahí el broche para que resalte por lo menos en lo que hacemos el unboxing de este Funkito Wow amigos, está bastante, no bonito, yo diría que tierno O sea, se me hace una figura muy, muy tierna, muy bonita, muy bonita Muy bonitos detalles y muy bonitos colores que tiene Vean la verdad De que enfoque, ahí está Estos son los pequeños detalles que tiene en ropa y pies La parte de abajo Sus alas bastante detalladas Se ve que le han metido muchísimo pasión a estos Funkos de Around the World Yo la verdad nada más cuento con dos Esa es la de Tula y la de Rosa Iba a traer primero el de Rosa Pero al no tener ya un Funko, un valor en la Funko App Pues preferí todavía esperarme tantito Y sin encambio pues trajimos todavía Tula Pues bueno, Tula a mí me costó la parte hace como unos dos meses Casi casi cuando empezó la pandemia, un poquito después Me costó 300 pesos, bastante económica la verdad Porque bueno, ahorita en últimas publicaciones que he visto Y veinte en tiendas Lo he visto como alrededor de unos 300 pesos 350 pesos mexicanos Una baja de 350 pesos mexicanos Y no la culpo Es una figura muy bonita O sea, vean esos detalles también en el En las plumas de enfrente Ok, ahí está Las tomas aquí bonitas para su cara Para su cara y pico Su pico es bastante Está bastante gruesa esta parte O sea, literalmente vean Ahí está de frente el Funko Así está de frente O sea, de frente al pico Pero vean esos detalles que tiene Respecto a A los ojos, a la cara que tienes Bastante bonita Muy, muy bonita Este Funko viene acompañado también de Su paisaje Porque obviamente cada Funko Tiene una representación, una locación En este caso es Brasil Aquí está Ese es su Su estampita de atrás que viene Su cartoncito, por así decirlo Y con su bonito pin Que la verdad es muy bonito Yo como la verdad no tenía muchísima fe En coleccionar los de Around the World O sea, la verdad es un Funko que Son Funkos que me gustaron a simple vista Porque los vi aquí Y dije, pues se me hicieron bonitos O sea, me llamó mucho la atención Pero sin encambio ahorita me parece Que ya la última que salió fue Toshi, el número 7 Ahí tal, les enseño la caja, ¿no? Y ya me arrepentí, amigos O sea, ya me arrepentí De no haber comprado Desde el primero Desde que fue Barkingham Que llegó aquí súper baratísimo En unos 300 pesos mexicanos Ya fue muy caro 500 Y ahorita es Creo que el más caro De toda la colección Y ahorita ya lo venden Como alrededor de unos 1500 pesos Entonces es un Funko que Híjole, o sea Ya para coleccionar los Porque en total son 12 Y no dudo nada A que vayan a sacar Una segunda oleada En cuanto a Funkos De este tipo De los animales Representativos de cada país O van a sacar algo relacionado La verdad no lo dudo mucho Porque son piezas Bastante bonitas Y que han llamado La atención De muchísimos coleccionistas La verdad, en serio Yo no A mí no me habían llamado La atención Más que Vean Ahí está la caja Por la parte de atrás El primero es Barkingham La segunda es Tula El tercero es Finlay El cuatro es Ozzy La quinta es Rosa La sexta es Prilla El siete es Toshi El ocho es Douglas El nueve es Paco 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 va a tener un cambio Y creo que ahora va a ser Me parece que Bueno Paco Creo que ya no va a estar Paco Creo que ya Creo que lo retiraron Lo van a cambiar Por una hembra La verdad no No vi que animal Salió una imagen filtrada Muy pixeleada Pero si ese ya Ya va a cambiar El siguiente es Hamsel El onceavo es ¿Cómo se llama? Nora Y el doceavo Pasha De todos estos Los que más a mí me gustaron Obviamente fue Rosa Aquí de México Representativa de México Me encantó Está muy bonita Voy a traer también el boxing Ya la tengo en la colección Pero les digo Como no tiene un precio Pues no la traje primero Traje primero a Tula Tula obviamente También se me hizo bastante bonita Muy muy bonita Toshi Una vez ya que lo vi Ya ahorita en Facebook Relacionado a Cómo ha salido Está muy muy bonito Si encuentro unas imágenes Las voy a poner También Ah y Nora Nora la quiero muchísimo Creo que es de los que más quiero Hasta ahorita Es la que más quiero a Nora La número once Es la que más me llama la atención Y la que más quiero La línea de Around the World Se conformó Junto Es el Funko Obviamente su pin Y también vino con un pasaporte En ese pasaporte Se pueden Se pueden poner las doce Las doce Los doce pines Estos Los doce brochecitos Se pueden poner en el pasaporte La verdad Se ven bastante bonitos Yo la verdad El pasaporte Ahorita ya bajó de precio Ya lo he visto Como en trescientos pesos Cuatrocientos pesos El pasaporte Pero sin en cambio El problema es que Pues yo todavía no lo compro No porque no lo quiera La verdad es que Si quiero muchísimo Ese pasaporte Pero Quiero tener más O al menos asegurarme De que voy a tener Más piezas de los de Around the World Porque Como que nada más Con dos pines Si siento que se ve Bastante pobrecito Pero pues si Es de los que yo más Es del pasaporte También lo quiero También ahorita Una que he visto Un poquito económica Es la Prilla No sé si es Prilla O Pría No sé cómo se pronuncie Este Si alguien sabe Díganme en los comentarios Lo he visto ahorita En setecientos cincuenta Por muy barata Es lo más barata Que la he visto También amigos Tengo otra duda Si ustedes me están viendo En otro país De habla hispana O en inglés Me gustaría saber Y me gustaría que me lo dejaran En los comentarios Si estas piezas Se cotizan Conforme su país Si me explico Por decir Tula y Rosa Son de América Son de Latinoamérica Entonces esos Funkos Se exportaron demasiado O sea Hay ahorita muchísimas rosas Hasta en Walmart Aquí en México Hay rosas ahorita A montón Y Tulas también hay a montón Pero no hay tantas Como Rosa Entonces mi pregunta es Amigos Si tú amigo Me estás viendo Desde España O de cualquier otra parte Del mundo O sea de Europa Me gustaría que me dejaras En los comentarios Si has visto Figuras A este De este De Around the World A precios Accesibles Me refiero a lo mejor Vamos a ver Voy a meter ahora Transiciones De pesos A dólares Más o menos Pues para que nos ubiquemos Este Funko Al estar en En la Funko App Se cotiza en 535 pesos Mexicanos En dólares Estaría a lo mejor Como en unos 25 26 dólares Más o menos La pieza Entonces amigos De verdad Me gustaría saber mucho Si en sus países Se exportan O sea Se exportan Piezas De cada país Pero a un precio Reducido O mayor Me interesa mucho La verdad Saber eso Entonces me gustaría Que me lo dejaran En los comentarios Pues bueno amigos Esta ha sido La figura De Tula De Around the World La verdad Es que a mi Yo quedo Más que satisfecho La verdad Espero traer más Este Porque les digo La verdad Las piezas que han salido Rebasan Los mil pesos mexicanos Bastante Bastante caritas Entonces No estoy muy seguro De conseguirlas La verdad Este Les estoy dando Un poco de más De prioridad De otro tipo De colecciones Pero no dudo Amigos Nada en un futuro Que la línea Completa De Around the World Va a ser La de las más caras Que ha habido Hasta la fecha En Funko No sé Yo lo presiento Y siento que En serio amigos Va a ser demasiado cara Y si me lo preguntan Estas piezas Si valen Totalmente la pena Pues bueno amigos Espero les haya gustado El video de hoy Déjenme en los comentarios Lo que les acabo de decir En serio Es algo que me llama Muchísimo la atención Saber si estas figuras Exportan En general O sea muchísimas O sea si hay México No sé en España Y cuantas hay O si son caras Es un ejemplo Entonces me gustaría saber Que me lo dejan En los comentarios Síganme en mi Instagram Porque ahorita voy a subir Unas fotos Respecto a esta tula Bonita y preciosa Y pues bueno amigos Esto sería todo Por el video de hoy Pues se suscriban Les haya gustado este video Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video